Buenas tardes, bienvenidos a este partido de ascenso de la Liga BBVA entre Atlético Zacatepec y Cafetaleros de Chiapas Les damos la bienvenida, muchísimas gracias por estarnos acompañando Estamos desde el Estadio Agustín Coruco Díaz El árbitro central dice... ¡Fómonos a escribir historia con un balón! Pues luego nos presentamos cuando gusten Allá viene Martínez, pelota filtrada, buena forma de darse la vuelta ¡Ramírez, el tiro! Miren corto, pueden extender la pelota con la cuadra con Almeida Almeida se mete en el corredor, el centro por abajo, la pelota que pasa Es el motor, ¿no? Es el que genera entre medio campo y delantera Y sí, ¿no? No ha tocado muchos balones el día de hoy, muy buena observación, Marco Ahí tenemos el disparo ¡Oh, qué vuelo de Velázquez! Le mete la zurda a Bassani Y se queda centímetros de regalarnos un golazo ¡Qué forma de darle ese beso a la pelota y va bajando! Y la parada de Velázquez Así es su Twitter, la teacher X Siempre linda, muchas gracias por tu comentario Allá viene la jugada Almeida de zurda ¡Qué cerca! ¡Oh, sí se animó! ¡Oh, sí la vio! Le mete la directa La ve le veo cara Allá viene, claro, al poste Toca la pelota con Imperiale Imperiale buscando para Steven Almeida Dentro del área, Steven Almeida Pero ya falta penal Penal, dice el árbitro Profe, no lo toqué Y la quiero ver en repetición A mí me parece que Steven vende Y el árbitro compra Es que nadie se meta porque lo repito Silbatazo Isaac Díaz le va a pegar ¡Gol! 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 ¡Gol de Cafetaleros! Se fue en júbilo Abrazándose los unos a los otros El que sí estaba más tranquilo Catejo Aguantamos porque viene el servicio Donde le pegó Duele Y en serio Pero que nadie le diga nada Servicio al área El arquero sale Se suelta la pelota Después la pelota El mismo jugador de El Zacatepec La detiene Porque creo que si no le pegan el talón Ese esférico se iba hacia adentro Faltas de chismoso, chef Estabas de chismoso Haciendo la labor Como debe de ser La tiene Gustavo Ramírez Allá va Gustavo En la apertura Para que misma gaña le pueda hacer La individual falta Falta penal Sí, dice el árbitro La vi así de primera Y la quiero ver en repetición Y después de la vista Que ha tenido este hombre en el área Se la compró toda Toda Beto Valdés Es penal de pierna derecha Contra Velázquez Allá va Basulto Gol 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 de Cañero Y el karma Nos queda de ver Para otro momento Porque Basulto Lo cobra bien Perfecto Trompicado Y todo Quería controlar Apertura para quien Para Olascuaga Olascuaga va a sacar el servicio Dentro del área Solo El remate El arquero Atajadón de Carlos Velázquez Impresionante Carlos Velázquez Eso era ya gol Porque esto sigue uno por uno Gracias al servicio al área Balón que pasa Mano Mano sin penal Dice el árbitro Otro penal El tercero De la tarde La quiero ver En repetición Así de primera Me parecía Pero sabes que Sabes que Luis Adrián Bielmas Si cambias Falla Le dice Velázquez La guerra mental También la guerra Con las palabras Cambias Falla Le sigue insistiendo Allá viene Basulto ¡Gol! 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 ¡Gol de Cañeros! ¡Pues no te la cambió! Federico Y Llanes ¡Uy! Cuidado Que las marque Silva Tazo Ya viene la pelota ¡El remate de cabeza! Al momento en el que viene El despeje de Alejandro Duarte Y el árbitro dice Que es ahora Luis Adrián Bielmas Dice que se termina Este partido Voltereta En el Coruco Díaz A base de penales Basulto Le da el triunfo A los cañeros Dos por uno Sobre los cafetaleros Dice que se termina Y Y Y Y Y